Dijo Rabí Hoshaya, cuando Dios concluyó de crear al hombre, vieron al hombre los ángeles, Malajé Asharet, que son los ángeles del servicio, y estuvieron a punto de adorar al hombre. Esto se parece al caso del rey y su sirviente, que viajaban ambos en un mismo carruaje, y la gente en los caminos quería saludar al rey, y no sabía quién de ambos era el rey. En esa época no había muchas fotos, ni salía mucho por Facebook, ni por periódicos, ni por, pasaba la foto del rey. El rey era el que tenía la vestimenta del rey. ¿Qué hizo el rey? El rey arrojó a su sirviente del carruaje para que no hubiera dudas, y quedó solo el rey en el carruaje. Lo sacó a él del carruaje, ve, bájate aquí. Del mismo modo, cuando Dios creó al primer hombre, los ángeles estaban confundidos, y estaban dispuestos a decir, Kadosh, santo, a Adán. ¿Por qué? Adán fue hecho a semejanza espiritual de Dios, estamos hablando espiritual. ¿Qué hizo Dios? Él sacó a Adán, sacó al primer hombre, lo arrojó, y lo colocó en un profundo sueño. Lo durmió, lo anestesió. Y todos supieron que era un hombre, y no era Dios, porque Dios fue el que lo mandó a dormir. Es por eso, está escrito, el profeta Isaías, y Shaiá en el capítulo 2. Dejen al hombre, que solo respiración hay en su nariz. ¿Y qué importancia tiene el hombre? Quiere decir, el hombre es bajo, comparado con todas las criaturas celestiales de manera física. Pero sabe, aquí no habla de la parte espiritual, la parte espiritual todavía, a pesar del pecado y a pesar de que está revestido de una vestimenta material. Nosotros, espiritualmente, seguimos siendo los más elevados siempre y cuando elijamos serlo. Ese es el libre pedrío. O elegimos ser elevados, o elegimos ser la criatura más vil y más baja. Si nos comportamos bien, seremos muy elevados. Si nos comportamos mal, entonces podemos hacer loal en una inquisición, un holocausto. Podemos olvidarnos del pobre, podemos solamente perseguir lo material y seremos los más bajos sobre la tierra. Y ni los animales lo hacen, los animales solamente toman lo de su sustento. Hay una interpretación más clásica sobre esta historia de que Dios adormeció, puso al hombre, ¿verdad? Y ahora lo durmió. Dice, este sueño tenía por finalidad la creación de la mujer. Quiere decir, ahora no va a ser uno. Entonces, Dios es uno. Entonces van a confundir las criaturas y van a adorar a uno. No, a este le voy a hacer una pareja. Que va a ser la ayuda en su contra. Es más, va a ser todavía más desarrollado que él, porque es él la última creación. Entonces, esta mujer va a ser la versión mejorada del hombre. Y va a servir para controlar al hombre. Para que sea mejor o para molestarlo. Depende cómo se comporte el hombre. Si el hombre se comporta mal, ella puede o mejorar al hombre, o hacerlo sufrir. Depende del carácter. Para ver si mejora. El hombre, entonces, queda ahí en un nivel más bajo. Pues Dios no quiere a nadie que le aconseje, a nadie que le diga, a nadie que le ayude y a nadie que le desayude. Lo necesita. En este midrash, no es este el caso del que hablamos de la interpretación más clásica. En este midrash, en cambio, hay otra finalidad. Este sueño, esta anestesia, demuestra la humanidad del hombre. Quiere demostrar aquí la distancia que lo aleja de Dios. Dios, es un ser que respira, es un ser que necesita del ambiente externo, necesita de la creación de Dios. Dios, antes de que lo creara él, en seis días, le preparó todo el universo y todo el ambiente que necesita para poder vivir. Como cuando nosotros preparamos la pecera, un acuario, para colocar ahí los pececitos. No puedo meter los pececitos en seco y después meter el agua y las piedras, igualito. Ahora, este versículo del profeta Yeshayahu, Isaías, nos quiere decir que los hombres, son hombres, necesita respirar. En el midrash, en el midrash, es como dirigiéndose a los ángeles, el profeta Isaías, se refiere a un simple hombre. No se le puede decir al hombre, dejen de ser hombres. Por lo tanto, es Dios quien pronuncia esa frase. ¿Y qué dice? Dice, sacó el rey al hombre de al lado de él, lo puso en un ambiente mortal. En ese ambiente mortal, él tiene que pasar muchas dificultades, muchos obstáculos, vencerlos. Él tiene que decidir cuál es el lado bueno. Él tiene que vivir. Tiene que ser una pareja, hombre y mujer. Necesita, como los peces del acuario, que le dé comida de arriba para que él suba a buscar la comida. Necesita, a Kadosh Baruch Hu, le dé la bendición. Pero necesita también pedirla. Necesita, como los peces del acuario, abrir la boca hacia arriba para que él suba a buscar hambre. Entonces, esa es la voz de Yaacov, la tefilá y el estudio de Torah. Entonces, somos como Dios, solamente si elegimos ser como Dios. No vamos a llegar a Dios. Pero nosotros nos dice el versículo, Veshafta, atashemelo eheh, retornarás hasta Dios. No hay límite, hasta Dios. Vamos a llegar cerca de Dios. Hasta Dios, dice el versículo. No cerca, hasta. ¿Por qué hasta? Si nosotros nos lo proponemos y siempre elegimos el libro vendido y lo hacemos por bien, entonces ahí sí vamos a hacer, vamos a llegar hasta Dios. Baruch Hashem, Lea Olam, Amin, Ve-Amin.